42 personas que trabajaban en parques de atracciones han sido detenidas en los Estados Unidos con relación a los casos de abusos de menores y pornografía infantil. Entre ellas hay 35 personas que trabajaron en el parque de Disney World en Orlando. Entre los detenidos figuran un personal de seguridad, una costurera, un guía para personalidades VIP, guías turísticos y dependientes de las tiendas de regalo. Además, cinco empleados del Universal Studios también han sido arrestados por los mismos hechos. Los últimos arrestos se produjeron en el mes de junio en dos fases. En la primera hubo detenciones relacionadas con la posesión de pornografía infantil. Entre los detenidos figura también un profesor de 28 años que se dedicaba a la distribución de material pornográfico. La mayoría de los arrestados tenían sus ordenadores material de menores de edades comprendidas entre los 2 y los 14 años. La segunda fase de la operación estuvo centrada en páginas web de internet y redes sociales, donde adultos hacían contacto con menores. Para la investigación, varios detectives se hicieron pasar por niños para relacionarse con los pederastas. Los sospechosos enviaban imágenes pornográficas de ellos mismos, al tiempo que pedían a los niños que les mandaran fotos desnudos y buscaban quedar con ellos. Tras hacerse públicos los delitos sexuales a menores cometidos por trabajadores de Disney, El portavoz de la compañía, Jackie Weiler, ha remitido un comunicado. En el documento ha asegurado que proporcionar un medio seguro a los niños y las familias es una responsabilidad que la empresa se toma muy en serio, con medidas como investigaciones previas de los antecedentes penales del personal que se contrata, entre otras.